Música Todo lo que yo gustaba Está en ella Pero desapareció Una tía sin salón Será como quisiera Que no me lo tienes Esta canción Ay 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 Claro que sí ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me estoy bebiendo este dolor? Que mi vida ya está casi vuelta Ay 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 si supieras El destino Ni me cobro Más de la cuenta No me tuvo culpación Y aunque dicen Y aunque dicen que mi amor Nadie se me vea Como quisiera Que no me doliera Esta tensión Ay 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 si supieras Música ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me estoy bebiendo este dolor? ¿Qué me está llevando la tristeza? 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 Aplausos